Música Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal Soy Pachi66 y estamos en un nuevo video De Pokémon Blanco Starter Lock Chicos, y en el video de hoy después del capitulazo de ayer Donde capturamos a nuestro querido Feraligar, a nuestro segundo Inicial, bueno, en teoría Sería el cuarto Que tenemos en la serie, pero como sabéis Solo teníamos a Santi Así que nos vino, madre mía Cómo nos vino este Feraligar, bueno, os voy a enseñar Que estuve leveleando chicos, levele Básicamente a todo el mundo Y yo creo que este es el equipo Ideal que tenemos que llevar Ahora mismo en esta parte del juego Tenemos a Dragon al 36 con Santi Bueno, os voy a enseñar mejor así Abriendo, tenemos a A Dragon al 36 con Fogonazo Vuelo Carga Dragón que aprendió y Pulpo Cañón Me vais a preguntar si le puedo enseñar Algunos movimientos más Como el movimiento de Que le subía el ataque especial muchísimo El movimiento ese tipo bicho Creo que es Ráfaga No me acuerdo cómo se llama No lo puede aprender nadie Nadie del equipo, ahora os lo enseño Bueno, tenemos aquí a Dragon Chegos que tiene adaptable Así que Pulpo Cañón va a reventar Lo malo que tiene 85 de De potencia Tenemos a Santi que no ha aprendido nada Tenemos a Fran Que ya sabéis lo que tiene Tenemos a Carlos con Paca Rosado Rayo, Garra Umbría Y Distorsión Tremendos ataques que tiene este Carlos El de los huevos largos Chicos, increíble Tenemos a Sergio, ya lo sabéis Por ahora, el MVP de la serie Y metí a Eladio en el equipo Contra la derradora, puño, llero Pin, misil y fuerza Así que chicos Vamos a continuar Vamos a poner de primero a Por ejemplo ¿Quién está a nivel 30? Vamos a poner a Carlos Para ir probándolo ya, por ejemplo Porque tengo los iniciales al 36 Así que ahora mismo Los no starters Pueden estar hasta nivel 31 Así que perfecto Venga, vamos con Carlos de primero Vamos a la Torre de los Cielos Creo que se llama Y a ver lo que nos depara El capítulo de hoy Porque a lo mejor Nos da tiempo A hacerlo de la Torre esta De los Cielos Y nos da tiempo A ir al gimnasio A luchar contra algún súbdito Así que venga Vamos para allá chicos Aquí es donde Vale, no, no Aquí capturamos al Cactur O lo que vemos por aquí Vale, vamos a tener que luchar contra ese Pero venga Me voy a meter por la hierba Mejor para Para saltárnoslo Si vamos por aquí Vamos por aquí Venga, a ver, a ver Venga, venga Va, va, va Jigglypuff Bueno, estuve Estuve leveleando aquí Y nada Los Pokémon que pueden salir En verdad Nos salió Cactur Tampoco hay muchos Mucho mejor Pokémon De los De Cactur Joder Joder, que pesados Voy a ponerme repelente Al final, eh Al final voy a poner Bueno, estaba Stowland Este, este sí que nos venía bien Porque tiene bastante, bastante ataque físico Este Pokémon Es, es bastante Bastante ofensivo físico Y nos podría venir bien Stowland Venga, escapamos Para ver si no me salen más Por favor Si no al final Joder Me voy a poner repelente Tío Pero es que no quería gastar Bueno, también nos podía salir este Es que no, no, no quiero gastar Bueno, venga Voy a ponerme repelente Voy a ponerme repelente Pero es que vamos a llegar a la torre Y en la torre Sí que pueden salir Pokémon Entonces, eh No quiero gastar un repelente Para nada, vaya Venga, vamos a ver Vale, perfecto Vale, es por aquí Y esta casita Y esta casa Vale, tengo que ir con la bici Vale, vale, vale ¿Has trepado algún boulder? Eh, ¿queréis cambiarlo o no? Vale, y esta Me he hecho los movimientos Como megagotar o gigadrenado Le he quitado espesa Y no, ah Me podía regalar gigadrenado, tío Vale, gente Ya fui a comprar repelentes Y... Y estuve mirando por donde era Vale, en teoría Creo que es por aquí, ¿no? Vale, hay un objeto Vamos a poner ese objeto Que tenemos un repelente puesto Me compré más repelentes Para que nos duren bastante Lo que pasa es que está ahí Ese entrenador Y está ahí ese A ver si no me ve ninguno Vale, perfecto Y esto es... ¡Caramelo raro! Bueno, vale Prefería, obviamente Electrizador o magmatizador Vale, ok No nos ve Venga, vamos Vamos para por aquí arriba Que aquí está Este entrenador Nos lo podemos saltar también Perfecto Porque ya sabéis que no puedo levelear mucho más ¿Esto qué es? Pistas para entrenadores Vale, nada, nada, nada Debe estar por aquí la torre Vale, cuidado con esta Cuidado con la mochilera Esta Vale, ahí hay un objeto Voy a ir a por ese objeto A ver Es que ojalá sea un electric Vale, nos ve la de arriba Bueno, venga Vamos a luchar Contra esa chica de ahí A ver A ver qué Pokémon tiene Vamos a estrenar a Carlos Que tiene unos ataques Brutales Carlos Es una locura Los ataques que tiene Vale Tres Pokémon Y nos saca Va igual Vale, vale, vale No sé si tenemos algo tipo fuego Con Carlos Sé que tiene buenos ataques Pero no me acuerdo cuáles ¿Qué ataques tiene? Garra un bril de extorsión Rayo Vale, vamos a hacerle rayo A ver cuánto le quitamos Dime que le quitas bastante, Carlos Vale, 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 vale Usa Psíquico Cuidado, eh Vale, nos hizo crítico Vale, tiene impulso Vale, nos hizo crítico Ya decía yo que Que era un poco débil Carlos No, no, no Nos hizo crítico Seguimos siendo más rápidos Perfecto Matamos al Pineward Este de aquí Ahí está Perfectísimo Vale, le quedan dos Le quedan dos Ok Y nos saca Feraligar Hostia, Feraligar, tío Vale Vale, es que Nos quitó un poquito de vida ¿A quién puedo sacar Para Feraligar? Pero voy a sacar a Dragon Voy a sacar a Dragon Con Fogonazo Venga Claro, pero es que No, va a tener el Fogonazo También, eh Vale, cuidado Bueno, estaremos a más nivel Que él Con nuestro Dragon Así que en teoría Debemos ser más rápidos Vale, llevamos seis niveles, eh Tenemos que ser más rápidos Ahí está No falles Y lo tenemos que reventar De un Fogonazo, eh Este Fogonazo Lo tiene que reventar No me digas que no No me digas que no No me digas que no Vale, no lo matamos ¿Y qué le bajamos? La defensa especial Vale, nada Nos hace pulpo, cañón Vale, eh Vale El Fogonazo baja La defensa especial A la mitad En teoría Según me contasteis, ¿no? Así que le vamos a hacer, eh Es que los demás pueden A ver Voy a hacer el Carga Dragon Venga, no falles Vale, no fallamos, tío Va a hacer Telequinesis Bueno, menos mal Menos mal que el peor aligar este Los ataques de mierda Si no Es lo malo de De los ataques de Dragon Chicos Que fallan un montón Ojalá pueda aprender Surf Para tener un ataque Por así decirlo Que de siempre O sea, que tenga 100% Tiene 100% de precisión Sur No me acuerdo Vale Kangaskhan Ok, para Kangaskhan Vamos a sacar a Santi Con patada baja Sacamos a Santi Con patada baja Que Kangaskhan Debe de pesar bastante Y yo creo que Nos lo quitamos fácil De encima Ahora Yo creo que nuestros iniciales Van Están respondiendo, eh Y aparte Santi Al tener la valla esta Que le protege de los ataques De tipo hielo Eh, aunque nos hagan un ataque De tipo hielo Vale, carga Debe de ser Tiene que ser Muy, 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 muy Muy potente Para que nos Para que nos mate De un golpe Con la valla Venga, patada baja Y dime que lo matas Dime que lo matas Dime que lo matas Joder, no matamos a nadie De un golpe, tío Qué locura, eh Qué locura Vale, pirotecnia Vale, este tipo fue Cuidado, eh Vale, lo aguantamos bien Lo aguantamos bien Patada baja Venga, Kangaskhan Chao, chao pescado Ok, a dormir la siesta Con su bebé Kangaskhan Menos mal Vale, ok, perfecto Venga Un poquito más Y voy a quitar a Carlos De... ¿Y tú? ¿Qué estilo tienes Tu tipo Pokémon? Vaya perasi Oh, gracias Que sí, que sí Me dejes Vale, y esto es Piedradía Bueno, vale Eh, nos puede venir bien Si encontramos a alguien Que evolucione por piedradía Pero por favor Quiero un electrizador Eh... No, ¿qué iba a hacer? Voy a quitar a Carlos De primero ¿Qué vamos a poner a Eladio? Si no, después voy a curar Os haré un corte, como no Para... Para que no dure tanto el capítulo Venga, vamos por aquí Aquí está la torre Aquí está la torre de los cielos Y aquí podemos capturar Pokémon, eh, chicos Eh... Aquí podemos capturar Pokémon Mmm... Venga, vamos a entrar Vale, no sé si hay muchos combates aquí O qué pasa, eh Vale Torre de los cielos Vale, habrá que llegar arriba Me imagino Esto... Es que no sé si son entrenadores estos dos, eh Vale, chicos Vamos a hacer una cosa Voy a curar Ahora vuelvo y capturamos Pokémon Venga, chicos Equipo curado Y vamos a ver Qué Pokémon nos sale En la torre de los cielos Creo que salen aquí ya, ¿no? ¿O no? Ah, por favor Aquí no salen Pues me vamos a subir Creo que no tengo rebelde puesto, eh Así que No sé dónde salen Pokémon, vaya Vale, venga Ah, ha de ser aquí Dónde salen, ¿no? Ha de ser aquí Ha de ser aquí ¡Ahí está! ¡Chicos! ¡Primer! Pokémon de ruta ¿Qué es? ¡Oh! No vale No vale No vale, tío No vale No vale, tío Porque Eh, podía salir Ozawatt O O O Chinchar, tío Me tiene que salir Turtik No me lo creo, tío El justo El que nos queda vivo Chicos, no vale Eh, teniendo Torterra vivo No vale, Turtik Me cago en su puta vida Me cago en su puta vida, tío Pues venga, nada Vamos a por otro Vamos a por otro Pokémon de ruta Joder Qué mala suerte No me lo creo No me lo creo Joder Ya me podía salir Ozawatt O Chinchar, eh O cualquier otro inicial, tío Me tiene que salir Turtik Que es el único De los primeros Que nos queda con vida, tío No me voy a quejar No me voy a quejar de la suerte A ver, por favor Otro Pokémon de ruta ¿No sale más Pokémon aquí o qué? Vale, ahí está Venga, primer Pokémon de ruta Que es Vale Eh No, no Tenemos acá No tenemos el Shirt No tengo ningún Shirt No, no, creo que no Vale, con Nevada Ahí está Capturado Nudlet Y se va a llevar el mote De... Eh... Superior Superior Se lleva el mote O superior ¿Qué pone ahí? O sea, superior No, es superior Superior Bueno, no sé si superior o superior Le voy a poner superior Que queda más Queda más chido Vamos a poner superior A este Nudlet Eh, venga Le ponemos mote Y después vamos a ver La habilidad que tiene Que a lo mejor es Ah, no, claro Tiene nevada Tiene nevada Así que no es muy interesante Eh... Pero bueno, venga Le ponemos mote Y lo mandamos al PC Supi... Ahí está Perfecto Venga Pues superior se va A la caja 1 Y venga Ahora sí Vamos a luchar Contra esta chica de aquí A ver que nos saca Venga A ver si llegamos Tenemos que acabar la torre de los cielos hoy Por favor Venga, vamos allá Vamos allá ¿Qué nos vas a sacar, chica? ¿Qué nos vas a sacar? ¿Qué Pokémon nos vas a sacar? Venga, va Vale Es una medium marisol Y nos saca Timple Vale Bueno Eh... No queda mucho, chicos Para... Vale, ya están a nivel 30 Estos Pokémon No queda demasiado Para que todos los Pokémon Estén ya en fase final Sabéis que es a nivel 35 Así que no queda Demasiado para eso Venga, rayo Yo creo que lo vamos a matar de un golpe Carlos, dime que sí Ahí está Perfecto Eh... Timple Muerto de un golpe Vale Y saca a Manectric Vale, para Manectric Obviamente vamos a sacar a Frank Con terremoto Y con la cinta experto Que va a reventar Va a fulminar A este Manectric Frank ahora mismo Eh... Es opción Validísima Solamente sacarlo Contra los Pokémon Que tenga Algún ataque súper eficaz Porque la cinta experto Le da más potencia A este ataque Así que lo hacemos Vale Hace a defender Que bueno Se sube la defensa No sé si la física o la especial ¿Qué se sube? Eh... Defensa y defensa especial Vale Pero se la sube por uno, eh Así que yo creo que el terremoto Lo va a matar igual De manera que no es un Pokémon Muy defensivo Ah, y lo aguanta, eh Y lo aguanta Pues venga Otro terremoto A ver qué nos hace Guardia baja No nos da de quitar mucho tampoco, ¿no? Con guardia baja Ahí está, perfecto Y nos hace crítico Oye, eso Ya me parecía a mí Que nos quitar demasiado Para no ser muy eficaz Venga Manetrik Fuera A dormir la siesta también Y vamos a subir al nivel 32 Vale Ahora mismo Frank Está cancelado, chicos Hasta que los starters Suban al 37 ¿Vale? Eh... Bastiodon Joder, pues que bien nos venía Frank Eh... Para Bastiodon Vale Para Bastiodon Voy a sacar a Santi Con patada baja Voy a sacar a Santi Con patada baja Bastiodon fue el que nos quitó vida Creo que nos quitó alguna vida Bastiodon, ¿no? ¿O no? No me doy cuenta Vamos con patada baja Vale, canto helado Mierda Vale, pero tenemos la valla, ¿eh? Tenemos la valla Tenemos la valla Tenemos la valla Tenemos la valla Vale, la valla Vale Y no nos quita Vale, no nos quitó casi nada Así que aguantamos A otro canto helado Si no la matamos de golpe Pero la matamos de golpe Ahí está Santi Vale Eh... Piel tosca Que hijo de perra Que hijo de perra Vale, perfecto Ahora en teoría Eh... O sea Espero que la valla La tenga siempre O sea Ahora aunque la usara La sigo teniendo, ¿no? Como... O no O se acaba Ay, que se acaba la valla Se acaba la valla, tío Pensé que era como En plan En competitivo Que la valla seguía No, tío Bueno, vamos a poner repelente Y continuamos Venga Eh... Pues no tenemos valla ya, chicos Me cago Me cago en todo, tío Mierda, chicos No tengo... Ah, sí, aquí están los repelentes Vale, vale, vale Porque tuve un problema antes Con... Con... Con el inventario Y tuve que tirar cosas Y pensé que había tirado los repelentes Vale, pues vamos a poner a... No, venga Seguimos con Carlos Que tiene casi toda la vida Vamos por aquí Cuidado con esa ¿Cómo es este objeto? A ver, que es el electrizador O magmatizador Colmillo dragón Vale, para ataques de tipo dragón Obviamente, vale Eh... No luchamos tampoco contra ese Y vamos por aquí Perfecto, venga Y seguimos subiendo A ver si llegamos rápido arriba Por favor, venga Tengo que hacer la torre de los cielos En este capítulo Por favor, lo pido, eh Vale Eh... Vale, a ver si me puedo saltar A esta medium de aquí Perfecto Este de aquí también Vamos por aquí Ok Vale, a ver que es este objeto Ah, para cogerlo Tengo que... Tengo que luchar contra esta Bueno, da igual Venga Y es lodo negro Vale, pero no tenemos a nadie No tenemos a nadie tipo veneno, ¿no? ¿Tenemos a alguien tipo veneno, tío? Sí, a Escolipede Vale, si le puedo dar a Escolipede Para que... En cada turno se cure vida, eh Perfecto, perfecto Saca a Siadra Vale, tenemos a... Tenemos a... A Carlos de primero con rayo Así que este Siadra En teoría En teoría Está a nivel 32 ya, eh Tiene rompe moldes Vale, cuidado con este Siadra, eh Venga, vamos con rayo Vamos a ser más rápidos Ahí está Tiene que lo matas de un golpe, Carlos Venga, quítatelo de encima Rápido a este Siadra, por favor Ahí está Perfecto, Carlos Demostrando Que puede estar en el equipo también, eh Y suba nivel Uy, casi suba nivel 31 Casi suba nivel 31 Venga, vamos a darle el lodo negro Al final fue buena idea Coger este objeto Aun quitando el combate este Lodo negro Restora gradualmente los peces De los movimientos tipo veneno Y daña a todos los demás Se lo damos Es colipe Es tipo veneno, ¿no? Es bicho veneno Como estoy yo Rayando mucho la cabeza Es bicho veneno, ¿no? Ahí está Ahí está Perfecto Pues, eh Perfecto El adiós se va a curar vida En cada turno Es como un restos Pero solo funciona Como en los tipo veneno Vaya Vale, eh Pues vamos a poner ya Ah Bueno, venga Seguimos con Carlos Para que suba nivel 31 Porque esta chica no se mueve, ¿no? Está siempre así Sí, está siempre así Así que venga Vamos a luchar contra esta chica Tenemos que luchar también Con la de abajo Y en teoría ya estaremos llegando arriba Espero, por favor Que quiero acabar la torre de los cielos Y mañana Séptima ya, eh Séptima medalla Séptima medalla del bloque, chicos Ya, eh Recta Volcarona Vale, para Volcarona ¿Qué tengo con Carlos Para Volcarona? Creo que nada, eh Creo que nada, tío Ah, pájaro osado ¿Me la juego con pájaro osado? Pero voy a jugar Robo Vale Pero lo tenemos que matar de un golpe Yo creo, eh Con pájaro osado Lo aguanta Vamos a cambiar Vamos a cambiar Hostia, si cambiamos, eh Eh Voy a sacar a Drago Voy a sacar a Drago Porque creo que me va a hacer pájaro osado, eh Porque me robó el movimiento, creo Vale, sacamos a Drago Vale, no, 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 no Vale, vale, vale Pero no me la quería jugar No me la quería jugar Para nada Vamos con vuelo Drago aliento No me paralices No me paralices Por favor, por favor, por favor Vale, ahí está Volamos altísimo Y Drago No me falles el vuelo Y mata a este Volcarona Por favor Ahí está Perfecto Vale Pues pájaro osado No es muy inteligente usarlo Aparte porque Carlos creo que tiene Poquito ataque físico Así que es tontería Vale, suba nivel 31 Perfecto ¿Y aprendes algo? No, no aprendemos nada Bueno, da igual, da igual Vale, ahora mismo Eh Hay que utilizar A A Eladio Para que suba Él también al 31 Y estaría bien utilizar también A los A los iniciales Para que suban Y poder usar a todos los Pokémon, eh Eh Venga, vamos a luchar con Ah, está ¿Me cura? Dime que me curas Ah Ay, si me ganas Qué perra Qué perra Vale Bueno, bueno Espero que no tenga muchos Pokémon Que tenga uno A lo mejor Vale, tiene dos Y nos saca a la enfermera Archeops Vale, Archeops También lo vamos a tener nosotros, chicos Pero evoluciona como al 36 O por ahí Creo que evoluciona como al 36 Vale, ¿qué le hacemos? Eh Puño hielo es por cuatro, ¿no? ¿Es por cuatro o por dos? A ver cuando lo quitamos Vale, bastante Y nos hace portazo Nos va a quitar bastante vida, eh Vale, con Lodo Negro nos curamos Ahí está, ahí está Ya no me acordaba Vale, vamos a ser más rápidos Puño hielo y chao Ahí está, perfecto Después ya nos cura Ya no tenemos que ir a curar Al centro Pokémon Así que Perfectísimo, enfermera Venga, no nos saques ahora Nada extraño Nada raro Por favor En tu último Pokémon, eh Te lo pido ya, por favor Vale, nos cuidamos con Lodo Negro Ahora Eladio Eladio está bastante roto ahora Vale, pues seguimos con Con Eladio Porque Puño hielo Lees por dos también O mejor talad Mejor taladradora Mejor taladradora Mejor taladradora No me falla Ahí está Eladio con taladradora Ah, no Le quitamos una mierda Tumbas rocas Vale, cuidado Vale, 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 vale Hay que cambiar Hay que cambiar Vale, vale Tranquilos Vale, vale Joder Joder Dragon 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 Que quedó a 13 PS 13 PS Dios mío de mi vida Vale Lo evitamos Perfecto Vale Pulpo cañón No falles No falles El pulpo cañón Vale Lo evitamos Madre mía Pero puede dar a alguien un ataque Ahí está pulpo cañón Vale, lo vamos a matar De un golpe yo creo Ahí está Perfecto Vale, vale, vale Joder, que susto con Eladio Que susto con Eladio O el tumba rocas, eh Vale Dragon suba nivel 37 Perfecto Quiero aprender a atacar Atacarena No, Dragon Atacarena No, joder Aprendes Pues que puede aprender Dragon Escandar, por ejemplo Estaría muy bien que lo aprendieras Vale, Eladio suba al 31 Perfecto Vale, nos falta a Santi Por subir al 37 Para poder utilizar a todos los Pokémon, eh Venga, nos cura el equipo Ponemos a Santi De primero Ok Vale, que sí Venga Vale, ponemos a Santi Creo que hay combate importante ahora, eh Me huele Me huele que va a haber combate Importante ahora Así que venga Vamos Vamos para arriba Creo que va a ser ya la última sala esta, eh Pues no Hay aquí entrenadores Vale, vamos por aquí Vale, tengo que luchar contra esta Ah, no, no, no Vale, vale ¿Qué objeto es? ¡Onda trueno! Vale, el otro no puede ser interesante Vale, vamos rápido Que nos... ¡Ay! Nos dio Nos dio la entrenadora guay esta Venga, vamos a luchar Vale, lo malo de este capítulo, chicos Es que no sé cuánto llevamos de tiempo Porque tuve que hacer un montón de cortes Tuve que ir a curar Y cuarenta veces Y hacer mil movidas Y mirar por donde era Y todo el rollo Así que voy a intentar llegar arriba Si queda un capítulo largo Lo siento Vale, Snibi Ya nos podría salir Snibi En vez de Turtwick En esta torre, eh Ya te lo digo Con intimidación, chaval Ya nos podía salir Snibi, eh Joder, joder Venga, rayo hielo Más rápido Más rápido Snibi Que un torterra ¿De verdad me lo estás contando, tío? Venga, rayo hielo Lo malo que no va a subir Santi Aún al 37 A ver qué podemos nos saca Ahora de segundo El entrenador aguay esta Y nos saca a Doduo Vale, pues venga Seguimos con Santi Con rayo hielo Va a ser más rápido también El Doduo que nosotros Pero bueno Ahora hay que tener cuidado con Santi Vale, puño sombra En teoría lo deberíamos de aguantar bien Que tenemos bastante defensa física Ahí está Vale, ahora lo malo con Santi, chicos Que ya no tenemos la maldita Vaya Rimo Ya la gastamos En un turno de mierda O sea, en un canto helado Que lo aguantábamos igualmente, tío Ahí tuvimos mala suerte Pero bueno Ok, pues vamos por aquí ahora Vale, cuidado con este No sé si se gira este Pero voy a buscar ese objeto, eh Es que no puedo dejar pasar Ningún objeto, chicos Ni uno Vamos a luchar contra este entrenador guay Porque cualquier objeto Puede ser un electrizador O magmatizador Y los necesitamos Como el maldito comer esos objetos Para evolucionar A uno o a otro Porque el que no evolucione Se queda con el mineral evolutivo Pero el que Vale, Miu Vale, vale Miu, menos mal que tengo a Santi Con puño sombra, eh Menos mal que tengo a Santi Con puño sombra Eh, Miu A ver, es un legendario Pero tampoco es Tan, 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 tan tocho Puño sombra Dime que somos más rápidos Vale, es más rápido Pero bueno, nos hace Cornada Que no nos quita demasiado Y lo bueno Que Santi va a subir ya A nivel 37 Vale, no le quitamos mucho, eh Pensé que le íbamos a quitar más Él sigue con Cornada Así que nada Bueno, lo que os estaba diciendo Que, esto Que si encontramos un magmatizador O un electrizador Eh, uno Lo evoluciono Y el otro Se queda con el Con el Mineral Evolutivo Que en verdad Le sube las defensas Así que nos hace el apaño Completamente Así que venga Matamos al Miu Santi va a subir a nivel 38 Madre mía Casi 3000 puntos de experiencia Madre mía Madre mía Vale, perfecto Perfecto Vale, venga Por favor, este objeto Por favor, por favor Por favor A Copiobol De verdad, tío De verdad, Copiobol Vale, voy a ir a curar, chicos Ahora volvemos Vale, chicos Puse a Sergio ya de primero Porque aún no lo usamos en este capítulo Y ya sabéis que es el que más confianza me da Para abrir los combates Y me huele que aquí hay combate Aquí va a haber combate Me lo huelo, me lo huelo Venga, a ver que nos cuenta La líder de gimnasio Donde está el Pokémon malherido Gracias por haber venido Lo que te dije antes Que había visto era En efecto Un Pokémon herido Pero ya se encuentra bien En cuanto llegue lo curé Con un mag revivir Y se fue volando ¿Tanto rollo para esto? Eso es tener buena vista Los ojos de un buen piloto Ven desde cualquier distancia Ah, sí Ya que has venido ¿Por qué no pruebas a tocar la campana? Si su sonido ayuda a relajarse A todo el que la escucha Y además refleja el corazón De quien lo toca Venga, vale Vamos a tocar la maldita campanita A ver, a ver qué pasa ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué pasa? Es que no me acuerdo nada De este juego, chicos No sé qué pasa ahora, eh No sé si pasa algo El sonido de la campana Resuena por todo el lugar Un tono agradable Su sonido me dice Que eres una persona amable Y fuerte, Pachi Bien Me presentaré de nuevo Soy Gerania La líder del gimnasio De Ciudad Loza Y uso Pokémon de tipo volador Espero verte pronto Por el gimnasio Te recibiré Como mereces Vale, y se pira Ya está Se acabó ¿Ya podemos ir al gimnasio? Ya está, ¿no? Efectivamente Pues chicos Mañana se viene Séptimo gimnasio De Pokémon Blanco Así que como siempre Si habéis llegado hasta aquí Dejar un pedazo de like Y una descripción Y sin más Nos vemos en el siguiente Chao